Te quiero un poco del alma, pero está mal la distancia Ay choque yo me busco, pero tu amor me te reemplace ¡Vamos allí! ¡Y la palma, la palma! Miguel Ángel Botanotti, de aniversario ¡Ya! ¡Bailando, gozando! ¡Uy, uy, uy! ¡A ver, ahí hay chacos! ¡Los que te recitaron! ¡Vamos! ¡Oye, chica, llano! ¡Ahí! ¡Vamos, gozando! ¡Y para toda la madre de Flaminia! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la palma! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la palma! 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 ¡Arriba la palma Te quiero tanto del alma, pero esta mala distancia Ha hecho que yo te busque, nunca volvete a reemplazar Ha hecho que yo te busque, nunca volvete a reemplazar Y al final de la cartera, tengo otro punto comprensivo Quiero escribir en mi teclado, me solo digo en un lugar Y al final de la cartera, tengo otro punto comprensivo Quiero escribir en mi teclado, me solo digo en un lugar ¡Abraví! ¡Buenos días! Buenas, buenas, muchísimas gracias Muchas gracias Gracias, hijito Gracias, hijito Ya vienen más artistas, más sorpresas y más castigos Vamos a placer a la cartera Al estilo de Catamarca Ahí está, amigo Ahí está Dormirante con la noche La cama de fiesta Primero, secundaria, presente ¡Abraví! ¡Son, son, 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 son! ¡Aco, barato! ¡Aco, barato! ¡Ale, alé, 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 alé ¡Somos, los papá, barato! ¡Muchas gracias! Sigue empezando bonito, ¿eh? Gracias, gracias Muchas gracias